Una noche de culpa Que tu imagen te di yo solo Y esa es la historia Para, para, para compadre Que lo que Orquesta Dubreña ha traído es Diversión en esta noche especial Díganlo para el Cox Y eso dice Diversión en esta noche Diversión en esta noche Diversión en esta noche Diversión en esta noche ¡Gracias! 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 ¡Gracias!